La magna exposición Isis y la serpiente emplumada, que se encuentra en el Museo Nacional de Antropología e Historia, nos ofreció tantas sorpresas que decidimos profundizar más en ella. Y qué mejor que encontrarnos con Alfredo Taber, el arqueólogo a cargo, quien conoce las piezas como pocos. Para empezar nos contó que las piezas que vemos vienen esta vez no de museos europeos, sino de recintos egipcios. Son piezas provenientes de Egipto y no nada más de un solo museo, vienen de muchísimos museos, del Museo del Cairo, del Museo del Luxor, del Museo de Alejandría y de las zonas arqueológicas de Carnac y de Endera. Desarrollar el proyecto tomó alrededor de dos años. La idea principal fue mostrar cómo dos culturas lejanas, tanto en tiempo como en geografía, interpretaron su universo a partir de dos seres míticos. Asombrosamente, tanto Isis como Quetzalcóatl otorgaron todas las bondades al género humano, dos mundos espirituales con una interpretación mítica similar. Y si eres de los que se preguntan que qué tienen que ver los dioses de Egipto y México contigo, en esta exposición, además de vivir un secuestro estético, vas a percatarte de que tú también eres heredero de estas culturas. Vamos a encontrarnos, por ejemplo, piezas, una de las más antiguas de Egipto, son de cerca de 5 mil años de antigüedad. Vamos a tener también una barca de madera del Imperio Medio, esta tiene ya casi 4 mil años de antigüedad. Este realmente es un prodigio que se haya podido conservar, van a ver madera de psicomoro policromada, y si ustedes son observadores van a ver que uno de los faldellines de los remeros todavía se ha conservado el hino. Entonces, poder apreciar exactamente cosas que hace más de 4 mil años la hicieron hombres de carne y hueso como nosotros, pues es una experiencia grata, maravillosa. Visitar esta magnífica muestra del pasado también es una forma de viajar por el mundo, guiados por dos grandes dioses que nos enseñan de qué forma somos partícipes de lo que nos han legado dos culturas milenarias. Recuerden que está prohibido tocar y que hay que disponer de al menos dos horas y media para poder disfrutarla.